Pastora, ¿qué se debe hacer cuando tu suegra es muy protectora con tu novio? ¿Estoy a tiempo de hacer algo? Los padres siempre van a ser protectores con los hijos. Entonces quizás, mira, está a tiempo de mirar muchas cosas porque ella usó una palabra, protectora, pero protectora no significa lo mismo que manipuladora. Si a mí me toca escoger, yo prefiero una madre que proteja y no una madre que controle o que manipule, porque que proteja quizás es hijo único y entonces la protección va a estar porque es mi único hijo. El que es padre entiende, quizás quien hace la pregunta no tiene hijos, por eso no logra entender. Es como tú que eres hija única, tus padres te deben de tener, no hagas fuerza, no hagas esto, porque es normal, es lo único que tengo, lo tengo que cuidar. Entonces yo no puedo decir que ellos son manipuladores, sino controladores, protectores. Cuidado, no hagas esto, cuídate, eres hembra. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque hay una gran diferencia. El proteger no es malo, el manipular sí. Entonces, una madre que protege, claro, es mi hijo, no se ha casado. Quizás ella lo está viendo desde el ámbito de que yo soy la novia y la madre lo que está haciendo es estorbando el pecado. ¿Estarás en la casa de tu novia? ¿Hasta qué hora vas a estar ahí? O sea, no quiero. Estoy tratando de disimular el hecho de decirte, no quiero que forniques, no quiero que adulteres. Te he enseñado también que no quiero. No sé si me entiendes, porque es que una cosa es lo que piensa el hijo y otra cosa es lo que piensa el padre. Entonces ella está mirando desde, ok, ni tengo tiempo para hablar, porque mira que mi abuela nos estorbaba el pecado, porque mi esposo me visitaba y se sentaba y mi abuela se sentaba entre los dos. Entonces ni podíamos hablar ni nos podíamos mirar. Mi esposo de sabio a veces le decía, Gina, ¿será que me cuela café? Y la mandaba a la cocina para poder hablar. Entonces, ¿a qué hora, papá? Era que empezaba a toser. No me acuerdo. Empezaba. Ya él sabía que le estaban botando, ¿no? Ay, qué tardes ya. Pero nos estorbó el pecado. Y hoy le doy. En aquel momento nos quejábamos. Y él respiraba, pues decía, no le puedo hablar mal de la abuela. Pero hasta yo, mami, si salíamos a despedirnos al portal, ahí ella se paraba en la puerta, como diciendo, no se van a besar porque estoy aquí. Nos estorbó el pecado. Entonces, todo lo miramos desde nuestro ámbito, ¿verdad? Desde nuestro lado. Es que es insoportable. ¿No será que está estorbando el pecado? ¿No será que? Porque fíjate, la palabra que hizo, protectora. Es diferente usar una palabra como manipuladora. Porque si fuera manipuladora, yo le diría, no te cases porque te estás casando con ella y no con el hijo. Por eso especifico la palabra. Si es que protege, bendita esa madre que protege al hijo. Si protege a tu novio, va a proteger a tus hijos, te va a proteger a ti porque te va a adoptar como hija, porque la protección es un manto. Manipulación es otra cosa.